Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena, tienta la jugá Que yo quiero contigo y tú quieres comer Ey, dale, ponte mami, volumí, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame, tuvimos el hogar y se te arrimó De TikTok, conmigo esa gata se escapó Y en su casa nadie lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata, ponérselo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la movilización Tó lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Te lo dejate llevar, te lo dejate llevar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo Baby, dale, ponte mami, volumí, tú eres life for me Yo estoy pa' diga, hasta tú estás olí Mándame, tuvimos el hogar y se arrimó De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Y yo la sigo enamorando, regalando, to' ya comprando Lo que usted mami te quiere Ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, no te vas volando Ya estás sola, tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá va a enlojarte Toda la parte Hoy la noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mí, volumí, tú eres life for me Yo estoy rapí, gata, tú estás olí Mándame, tuvimos el hogar y se arrimó De TikTok, conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién son Flow menor, crema jota El más que suena Flow menor, nos vamos atando Es que todo le voy a contestar Te voy a atacar, te voy a atacar Deja que lleve para pagar el celular Es que estás conmigo, no te va a pasar na' Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Dijo que lo vi contigo y tú eres conmigo Dime si se da Aquel día te vi Y tú venerías en ti Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar Como ve, no le vamos a bajar Más nunca, mamá Baila, plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya Pa, 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 baila Plácata, plácata Como ella lo mueve Sin parar, sin parar Las ganas de comerte Ahora son más fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que estar J Balvin, me Niki, 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 jam La industria es J Balvin No hablar mucho Darker Beat Siga rompiendo Chill Yeah W nouvelle Chill Nanananana Nananananananananana Nananananananana Nananananana You know Los capos están reddy Las mami están reddy En la calle están muy reddy Yeah, yeah, están ready Los barios están reddy 1, 2, get ready, come on Oh, 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 oh Rompé, rompé, rompé Rengue ya Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompé, rompé, rompé Rengue ya Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé The way she move it, ya Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go My booty no se limita A la hora de romper su bumbú No curva más caliente que su bumbú Right through Ensáñame si tienes la actitud, mami Dar and go, dar and go, dar and go, go Tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo más lucho, te whistro Sube ese temperamento Dame el movimiento, lento, lento y ya Rompé, rompé, rompé Rengue ya Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompé, rompé, rompé Rengue ya Are you right? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The way she move it, ya Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gasta que trae No esconda todo eso que trae Después a sucio que la que hay PINCHE WEY Pensaste que seré un mamey No va a dar frey Seguí el escalfé Era mawey Pero no vete ni en mi fey No da pa' na' conmigo Ta frito ley Che que el sweet Ya que se le pega a toda la nena Más con D3 Yo soy la pesadilla de todos los D3 Ya se te acabo el magazine Conmigo no te la guía pa' del interi Darite Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Ese cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé Break it down Are you ready? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé The witch movie ya lo Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Na 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 King aa En directo Daddy Yankee yao Coro Jedi Monserrati, DJ Urban Fish ah, sí, fish D beast D a Yankee Got Thee Records Der directo Oh, 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 who's this Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que es lo que viene pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que el pinté le ha que va Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mí en carro, motora y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' las menores, pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que no apagan sus motores. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Tenemos que yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes, conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores, suma de mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den, duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar, duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado, duro, todo lo que quieres ella sale a vacilar, duro, mi gata no pa' de cambiar porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Dame más gasolina, dame más gasolina. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí, dile a tus amigas que andamos ready, esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you pum 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 girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, 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 debollarte mami, ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película soltando en mi gravity. Dale y pone la regla, tienes que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea, muevese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you pum pum girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llamo a 911, se está quemando la suela, me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum pum girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese pum 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 girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you pum pum girl. Con calma, you know, say that I miss Tommy, I have a blame. I like you pum pum girl. Take the madness and say that I miss Tommy, I have a girl down the lane. I love you pum pum girl. Nos conocimos un viernes, gastando y rumbeando en la disco. Luego yo te perdí el rastro. Dije que no iba a buscarte y me tienes aquí pensando en vos. Ya no sé de ti, me tienes dando vueltas como efecto de la weed. Ay amor, déjate el panty. Pregunté en la disco y tú no habías vuelto. No sé si te escondes o tienes otro, pero no hay pretexto pa' lo de nosotros. Cuando perreamos se nos subió la nota, uno besó y se cayó la ropa. Y luego de comerte no entiendo cómo, te desapareces y quedo solo. En el destino yo no confío, mami vuelve pronto llena el vacío. Yo te vuelvo a ver, te lo doy todo. Si quieres fumar, ya yo lo enrolo. Algo pa' beber, rosita y alcohol. Y ahora me tienes aquí pensando en vos. Ya no sé de ti, me tienes dando vueltas como efecto de la weed. Ay amor, déjate el panty. Pregunté en la disco y tú no habías vuelto. Nos conocimos un viernes, gastando y rumbeando en la disco. Luego yo te perdí el rastro. No, dije que no iba a buscarte y me tienes aquí pensando en vos. Ya no sé de ti, me tienes dando vueltas como efecto de la weed. Ay amor, déjate el panty. Pregunté en la disco y tú no habías vuelto. Mami, tú sabes que eso lo llamas y yo salgo a buscarte. Dile, jaja, rey G, la nueva visión. Dile, cuando, la colax, dinastía. Mami, tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top. Kiss me up, wanna lip-lock-lock. Party won't stop, and it's four o'clock-lock. Iced out watch, I can get you one. Tell your best friend, she get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, lil' waist, move to the base. That ass need a seat, you consider me. That's my old girl, she an antique. You got that new body, yeah, you a R-piece. You like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, 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 hey. Caliente, muy caliente. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí yo sigo. Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Ya le mueves la cadera como lo hace a Selena. Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena. Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedas confiar. Más te vale no romper la muertad. Hay niveles para todo en esta vía. No jodemos con personas desconocidas. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Te que, te que, te que. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Te que, te, te, te. Ni un amigo nuevo, ni una haría. Esome la cara, Gaspar Noé. Esto no dispara la vacía. Vivía, vivía, Dolce Vita. Me manda esta duro dinamita. Tatuja de pie hasta la nuca. Vestida de negro como quica. Vivía, vivía, Dolce Vita. Me manda esta duro dinamita. La leche con azúcar. Ella tiene mentira brazúcar. Esa mami es una G. La violencia la cabana. Ella tiene mentira. Dice que, mi esposa. Se va. Laötura dejos. You heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo en una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo en una arilla Hoy yo quiero olvidar las velas Hoy voy a embriagarme y mira donde me llevaste Para mí esto no es normal El querer tomar porque me fallaste Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Tú sabes que yo no sé como las demás Pa' que insultarte sin ignorarte te dolerá más Ahora es inenunciable mi paz Y no me altera saber que te vas Ya sé que mejor dormiré No me mortificaré Porque yo ya no estaré contigo Yo sola vacilaré Y me aseguraré Que no volveré a repetirlo Hoy voy a embriagarme y mira donde me llevaste Para mí esto no es normal El querer tomar porque me fallaste Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Y por un instante Llegué a pensar que eras el importante El amor que yo solía darte A la basura lo tiraste Y ahora me queda claro que Yo sé que mejor dormiré No me mortificaré Porque yo ya no estaré contigo Yo sola vacilaré Y me aseguraré Que no volveré a repetirlo Hoy voy a embriagarme Y mira donde me llevaste Para mí esto no es normal El querer tomar porque me fallaste Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Hoy yo quiero olvidar las penas Vamos a entrar a un shot de tequila Hoy me atrevo a hacer lo que sea Pa' que el pasado no me persiga Quiero olvidar las penas Senka C-H Hoy yo quiero olvidar las penas Big Gabi Daddy Hoy yo quiero olvidar las penas You know how we do, man Let's do this Come on Daddy, Daddy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Es que todo duele Eso ya tiene dueño No hagan que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla Para que el café se cuele Vamos en la cosa Vamos allá, vamos allá Si esto te motiva Voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen Dale hasta el suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Motivando pa'layar, pa'layar Presento que la disco estallar, estallar Pensando un cambio todo pa'l suelo Es que esta noche es Hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Bien como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy Esfermo de amor Y le flujo pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Bien como ella cuando hombre en calor Ella me cura cuando soy Esfermo de amor Y le flujo pero único es tu sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo tu eres candela Quiero sacudirte la arena, ay nena Motivando pa'l hallar, pa'l hallar Presiento que la disco estallar, estallar Estallando todo pa'l suelo Es que esta noche es la que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy Me imagino devorándote Atrapándote Atrapándote Provocándote Y a tu miranda con la mía danza haciéndose Tu perro haciendo con mi piel y zonfocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Baila morena Baila morena Perreo pa'l orden Perreo pa'l orden Perreo pa'l antena Baila morena Baila morena Dale morena Vámonos a Fuegote Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa'l orden Perreo pa'l orden Perreo pa'l antena Baila morena Baila morena Dale moreno Que nos sumo a Fuegote Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Dale bote la sexta la automática Yo soy tu gaste mami Dale mi lunática Dale morena Que tu bares mi psicótica Morena ya me puso tu signo total Pa' que boteaste con lo anormale Estás buscando que el moreno te acorrale Y ya tu sabes Dale bote Dale morena Tienes mucho al bote Dale moreno Que nos sumo a Fuegote Que mucho son cajetosos a bote Dale bambino Dale bambino Dale a Fuegote Dale morena Que el sudor se te note Dale moreno Que nos sumo a Fuegote Bote la que seguille cocorote A donde lo pillemos Nos vamos a Fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa'l orden Perreo pa'l orden Perreo pa'l antena Baila morena Baila morena Dale morena Dale morena Vamonos Fuegote Baila morena Baila morena Perreo pa'l orden Perreo pa'l orden Perreo pa'l antena Baila morena Baila morena Baila morena Dale moreno que nos sumo a Fuegote Dale moreno 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 Que nos sumo a Fuegote Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno No pares moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Dale moreno Que nos sumo a Fuegote Y a tu mirada con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Y a tu mirada con la mía tan saciéndose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote Héctor y Tito, lunito y no llega, tu paz flow Tranquilos muchachos, que pronto vienen las devoluciones De tu moreno pa' mi morena, toma morena Con más flow, lunito y no llega 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se camsí, se camsá Macheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro paro y blam Y donde está mi gente Me va a mojar la tete Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y donde está mi gente Me fue muy el atento Y donde está mi gente Un, dos, tres, ruego Un, dos, tres, ruego No me metes mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate Todo empezó como si nada, un encuentro muy normal parecía ser Se cruzaron las miradas y después de aquella charla creí sentirme bien Luego propusiste un trago, me tomaste de la mano que recuerdo aquel Un momento tan feliz, en tus brazos me perdí Y yo que creía, cuando te veía, pura fantasía resultó ser Y yo que creía, cuando te veía, pura fantasía resultó ser No me metes mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate No me metes mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate Yo que estaba ilusionada, cuando menos lo esperaba te mostraste bien Con tu forma equivocada, tus manos arrebatan el amor que fue ¿Cómo fue que te creí? Oh, 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 en tus brazos me perdí Pero estás bien confundido, como un animal herido tienes que aprender Y yo que creía, cuando te veía, pura fantasía resultó ser No me metes mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate Eh, 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 no me metes mano A mí nadie me mete mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate Y yo que creía, cuando te veía Y yo que creía, así que aléjate Y yo que creía, y yo que creía No me metes mano, a mí nadie me mete mano A ti se te fue la mano, así que aléjate Eh, 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 no me metes mano A mí nadie me mete mano, a ti se te fue la mano A ti se te fue la mano, así que aléjate A mí no me importa que tú tengas plata Aquí lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Cuando el bajo se te meta por los pies Tú teniendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Dame otra vez Dame otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, vamos en la esquina Tú sigas curando como medicina Tú sigues bajando que en el cuello vuelve encima Encima, 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 encima Si me vengas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Tra-ca, tra-ca, tra-tra-tra Dale pa' abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Duermos no se sueltan más con dos las luces Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Tra-ca, tra-ca, tra-ca Da-da, dame otra vez Da-da, 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 da-da No, vamos pa' la esquina Haga rebotando, vamos en la esquina Tú sigas curando como medicina Tú sigues bajando Que en el cuello vuelve encima Encima, encima, encima Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Apágamela, ajá, ajá Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Da, da, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después No quisiera compararte aunque debo decirlo Que he estado con otros pero no siento lo mismo Solo tú me erizas la piel Quisiera repetir lo que hicimos en el hotel Porque contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más Contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más El sexo no se improvisa pero nada deprisa Contigo yo sentía que viajaba sin visa Por cala salada disfrutando en Ibiza Y si quieres repetir solo avisa Química sustancia Mi noticia lo mal de tu fragancia Me pongo loca cuando me tocas con elegancia Quiero estar contigo y nada más tiene importancia Cuando te veo me domina el deseo Cuando no te poseo me bloqueo Porque contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más Esto no se repetirá con nadie más Contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más No quisiera compararte aunque debo decirlo He estado con otros pero no siento lo mismo Solo tú me erizas la piel Quisiera repetir lo que hicimos en el hotel Porque Cuando te veo me domina el deseo Cuando no te poseo me bloqueo Porque contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más Contigo era otra atmósfera No sé si otra vez sucederá Si como tú alguien me tocará Esto no se repetirá con nadie más CINCA CH BINGA BING Gracias por ver el video